Sin fronteras con Reina Luna. Hacer el viaje para buscar asilo en los Estados Unidos es cada vez más inútil. Hay una propuesta para reducir el número de inmigrantes que serán admitidos en el siguiente año fiscal que comienza en octubre próximo y sería de 18 mil, muy por debajo de lo establecido en el año fiscal 2019 que fue de 30 mil. ¿Qué significa todo esto? El secretario de Seguridad Nacional explicó que se concentrarán en abordar la crisis en curso en la frontera sur reduciendo la asombrosa acumulación de peticiones de asilo que retrasa, dijo injustamente, la ayuda para aquellos con reclamos meritorios. Esta propuesta será presentada al Congreso. Redadas de ICE en New Jersey atrapan a 54 indocumentados que tuvieron algún tipo de deuda con la ley. Comenzaron el sábado pasado y terminaron miércoles. Un día después, ICE informa que los detenidos son de 12 países. De México, 21. De Jamaica, 1. De Ecuador, 2. De Honduras, 4. De República Dominicana, 3. De El Salvador, 9. De Guatemala, 3. De Guyana, 1. De Brasil, 7. Costa Rica, 1. Georgia, 1. Y Pakistán, también 1. El presidente Donald Trump aseguró este jueves textual y, evidentemente molesto, estoy usando a México para proteger nuestra frontera porque los demócratas no arreglan el sistema migratorio roto. El presidente agradeció que México tiene 27 mil soldados cuidando la frontera. 715 mil dólares en efectivo fueron encontrados en un autobús de pasajeros que estaría por cruzar el puente internacional desde Hidalgo, Texas, a México. Aduanas y Protección Fronteriza informó que ocurrió el martes pasado. Llevar más de 10 mil dólares en efectivo no es un crimen, pero no declararlo sí. El dinero y el autobús fueron decomisados. La petición para desaparecer poderes en Tamaulipas sí puede proceder, dice el líder de Morena en el Senado Mexicano, Ricardo Monreal, que anuncia que el próximo martes se hablará del tema y, por otro lado, una comisión especial visitaría Tamaulipas para investigar la situación de inseguridad que se vive. Irían a Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria. Se dijo que la idea es ver si la policía estatal estaría involucrada en ejecuciones extrajudiciales, extorsiones, secuestros y más. Buscamos a Pedro Pastor Angulo desaparecido en Falfurrias en 2016. Se llevó el fin de semana, como estará el clima, temperatura máxima en Brownsville, 90 grados Fahrenheit, Macalén 99, Río Grande City 101. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.